ciudad nueva vida nueva me presento soy alejo rosy estoy en esta ciudad en busca de oportunidades de trabajo y de tener algún futuro en la anterior ciudad yo era mecánico estaba trabajando con varias personas que no me trataban del todo bien gracias a eso pude tener un carácter un poco más fuerte de lo que tenía era una persona sumisa tranquila pero eso con el tiempo cambió ahora soy otro soy diferente estoy más crecido y soy un poco más maduro así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta ciudad por lo visto este es el ayuntamiento vamos a entrar acá para para hacernos nuestro documento nuestro dni para ser ciudadano de la ciudad buenas tardes señor vengo a gestionar el documento de la ciudad vamos a tener el dni argentino ahí estamos ya tenemos nuestro dni argentino por tan solo 11 pesos bueno para que conozcan un poco más de mí yo de la otra ciudad me vine con un poco de plata estuve juntando para poder mudarme porque la verdad ya quería irme de ese lugar no no aguantaba más obviamente me traje mis pertenencias mi ropa mi reloj mi celular y la plata que mencioné antes hola cómo estás todo bien 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 recién llegó a la ciudad veo que eso es un tipo laburador eso me podría servir dónde puedo conseguir el trabajo en la tt la tt la tt la sería como ahora no digo repartidor tt le asusión de partidos de la parte como paquetes no depende de lo que te tardes y vamos reúne con seguir agregando en vio en directo téme en la tt en el personal medio etc elكان un su... co... ehh... ciculum O sea, usted quiere como... que probar, ¿no? Claro Claro Ok Como yo recién llevo a la ciudad, quiero ver Recién llevo a la ciudad, ¿quién tú? Ok A ver, sígueme Trae la camioneta Ahí está Ok, perfecto Perfecto, muchas gracias jefe Cualquier cosa voy a estar volviendo para seguir laburando Bueno, vamos a seguir recorriendo la ciudad A ver qué nos encontramos ¿Esto qué es? Ok Un mecánico Esto me puede servir Vamos a hablar con alguien, a ver si hay alguien a cargo Para ver si puedo conseguir trabajo acá Hola señor, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Un gusto Mi nombre es Alejo Rossi Y quería saber si hay alguien a cargo para ver si puedo conseguir trabajo acá ¿Me presenta un macinconte? Eh, sí No Tengo que Me tendrías que pasar tu número whatsapp para Cosa para tener Para decirle a los jefes Cuando entren Ah, buenísimo Dale No están trabajando los jefes Bueno, dale Ahí te paso mi número No, no Están en el otro ¿Así? Ah, sí, exactamente Perfecto ¿Me manda un mensaje así agendo su número? Ahí está, perfecto Buenas Muchas gracias Dale Gracias Martín Y bueno Espero el llamado entonces Estamos en contacto Bueno, bueno Que tenga buen día Y a salvo Gracias, igualmente Nos vemos De nada Buenas ¿Qué necesito? Ok Ya tengo un número de teléfono Para ver si puedo trabajar acá más adelante Vamos a esperar a los jefes Y nada A ver Lo voy a agendar A ver Vamos a la pizzería Vamos a comprar algo para comer Y para tomar ¿No? Para tener A ver Señor ¿Qué me vende? Agua Me vende Un booster Me vende Unas pizzas Vamos a comprar otras pizzas Y más agua Porque esto viene bien Bien Una vez comido Y bebido Vamos a seguir recorriendo la ciudad Ok Vamos acá al 24-7 A ver qué hay El quiosquito A ver Un pan Unas pizzas Mortadela Lechuga Arroz Limón Hay de todo para comprar A ver acá Bebidas Pagas fritas Y Vos señora ¿Qué vendés? Café Una cerveza Un vino Licor Whisky Champagne Una Manaos Unas coronas Y agua Ok Bueno A ver ¿Qué más hay por acá? Ok Ah Esto es para hacer prueba de manejo Perfecto Ya que estamos Vamos a hacer la prueba de manejo Ok Sale 200 Ahora vas a proceder a hacer un test teórico Para probar el test Tienes que sacar un 50% De 10 preguntas Que se harán Buena suerte Ok Bien Aprobé el examen teórico Así que Creo que tengo que hacer el examen práctico Ahora Debería poder meterme Si Bueno Vamos a ponernos el cinturón Vamos a sacar el El freno de mano Y vamos a empezar a circular Que se harán Vamos a darle ajar D cordón Paseo Debería poder meterme Aprobé Debería poder meterme Debería poder meterme Debería poder meterme Aprobé Debería poder meterme Ok, seguimos por acá, volvemos por atrás, volvemos por aquí, y terminé, me dice que normalmente ya tienes tu carnet de conducir, perfecto. Hola, que tal, buenas tardes, alguna consulta, hoy yo vine temprano para ver si podía conseguir trabajo, y me dijeron que el dueño no estaba, ¿ya está el dueño o no? No sé, la verdad. Podrías averiguarme si está el dueño como para hablar con él, para ver si puedo trabajar o no. ¿Cómo te tomás? Alejo, Alejo Rossi. Dirigite al garage, por aquí. Bueno, gracias. Buenas, buenas. Hola, gracias. Buenas, un gusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Martín, ¿sos vos? Sí, 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 exactamente, soy yo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces Martín tanto tiempo? ¿No te acordás de mí? ¿Cómo que no? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Un montón, no se nos vemos. ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Qué andas a la ciudad hoy? Y nada, donde estaba laburando no estaba bien, estaba mal, no pagaban bien, nada, y bueno. Che, qué bueno encontrarte. Fue esto que me resuelve todo, me resuelve. ¿Ah, sí? Buenísimo, entonces... Obviamente, si me aceptás en el laburo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo no te voy a aceptar? Si te conozco hace una banda, ¿cómo no te voy a aceptar? Este es tu caso, boludo. Qué grande. Te voy a tener que pedir un favor yo a vos, cabrón. Sí, decime. Esto, nomás no. Escuchame. Necesito que me des una mano acá de ayer, o sea, pongas un poco de orden, reglas, después se dice, a veces estoy, estoy, y bueno, vos sabés cómo es esto, ¿viste? El tema que necesito un poco de orden y disciplina con toda la gente que está acá, ¿viste? Porque si no es un disaster. Sí, ¿no? Lidate, lidate. Sabés que podés contar conmigo para eso, o sea, nos los conocemos hace tiempo. Sabés cómo soy. Y lógico, sí, sí, sí. Me imagino que sigue siendo la misma amistad, la misma mejor confianza, así que, eh, bueno, bienvenido, boludo, este es tu caso, ¿verdad? Bueno. Te voy a mostrar, ante todo, eh, este es el carácter de nosotros, estaba acá, estaba arreglando la, la, la camioneta. Sí, hermosa camioneta. Habrá salido un ojo de la cara eso. Sí, venido, uruguayo. Escuchame. Te presento acá a Alejo, que soy el nuevo gerente, así que, eh, vino, es un amigo mío de hace mucho tiempo. Sí, de hoy en adelante vas a ser el nuevo gerente, vas a contratar, vas a, 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 ¿cómo se llama? A tener el orden del taller. Él es una muy amigo mío, de decir, bueno, se llama Tiago, ¿no? Pero es muy amigo mío, es un amigo mío, es un, bueno, muy amigo mío, y, medio, ya se lo hace, sí. No, 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 es bueno, es bueno, no, no te voy a rebardear esta vez, porque, no hay cosas, pero bueno, ya sabés que yo te quiero mucho, pero bueno, te tengo que tener cortito, porque vos sos así. Eh, 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 es un amigo mío de hace mucho tiempo, pero bueno, es así, realmente es así, medio, medio da, pero bueno. ¿Qué le pasó? Es muy buena persona. Sí, 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 es así, no te preocupes, es así, eh. Siempre anda a usted poniendo el agua azul. Uh, que anda en pelota ya, boludo. Ah, ya se va de vacaciones, mira, viene el agua azul y ya no quiere laburar más. Sí, no, ya no quiere laburar más. Te vio a vos y dijo, listo, ya está, me voy, seis de semana. Eh, bueno, eso sí, lamentablemente. Bueno, entonces él nos va a ayudar a mantener el orden de acá del taller y, y bueno, viste, vos sabés, señor uruguayo, nosotros le decimos uruguayo, no de buena onda, el apodo de él es uruguayo. Bueno, vale, si no tiene problema también le digo uruguayo. No es uruguayo. Es argentino, pero le decimos uruguayo de cariño. Ah, bueno, entiendo, entiendo. Che, ¿y qué anda? ¿Tengo que firmar algún papel o algo como para...? Sí, pero con la confianza que hay de nosotros, si querés, lo afirmamos, pero sí, yo creo que tengo mucha confianza con vos, así que no te preocupes. Sí, pero viste, toda la parte burocrática, viste, que todo eso no nos podemos saltar. Bueno, bueno, no hay ningún problema, vení. Dale. Toma, servite. Acá tenés la hoja de contrato, leela y filmala abajo. Acá la ciudad es bastante, bastante épica, así nomás, pero dijo. Es una hoja, la hoja esta es más o menos el que te dice, todas las normas, etcétera, etcétera. Toma, quedate una copia para vos y me quedo una copia para mí y ya te quedaste. Dale, perfecto. ¿Parece bien? Me parece perfecto. Lo que sigo, bueno, voy a tener que buscar dónde dormir porque no tengo nada. Vine con plata, sí, traje plata y... Sí, lo vamos a buscar. Yo también, yo llegué hace poquito, yo también, eh. Yo estoy durmiendo ahí en mi chat. Ah, vení, 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 vení que te voy a prestar, que te muevas un poco en la ciudad, te voy a prestar mi camión. Toma. Posta, pero esto vale mucha plata, no quiero tener tanta responsabilidad encima. Quedate tranquilo que acá vos sos el gerente, así que tenés que moverte bien y tenés que... Para que te llaman de algún lado o algo, necesitas moverte en una camioneta o en un vehículo, no podés seguir, podés en grúa, ¿entendés? Como ser el gerente, no podés seguir en grúa. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Y los autos que están atrás son de los que trabajan acá? Servite y la llave. Tengo una copia justo y te la di. Eh, los autos estos, sí, por el momento son de la gente que están acá, pero ya... Voy a decirles que los saquen por este lugar, voy a tratar de hacerlo una pequeña oficina en el fondo, o sea que tenemos, viste. Claro. Voy a tratar de hacer una pequeña oficina en el fondo, sí, todo bien. Eh, otra cosa te iba a decir, eh, ahora seguramente la persona que veas con un poco de talento, o con decirle, mirá, tomarle pruebas o así, por ejemplo, qué sé yo, eh... Quiero, quiero, por ejemplo, quiero, quiero trabajar de mecánico, te dicen. Y si vos ves con que tiene talento el chaman, tiene ganas de trabajar, te tomás una prueba y te fijás bien cómo trabaja. Y si trabajas, lo contratás. Dale. Y tal cual, allá, los traes acá, allá tenés las hojas de contrato, la cual dicen todas las cláusulas que tenemos nosotros. Sí. Y bueno, y de último lo contratás, ningún problema. Buenísimo, dale. Buah, qué grande. Te re agradezco, Martín, bueno, sabes lo que... Bueno, yo pensaba venir acá a buscar laburo, hacer changas, lo que sea para sobrevivir y mirá con lo que me encuentro. Ja, gerente de mecánico. Bueno. Me mostrás el laburo, o sea, el lugar, a ver cómo es, para familiarizarme. Sí, cómo que no, vení. Sí, sí, sí. Nada más, bueno, de todo, ya sabés, bienvenido y vamos. Vamos, Rojas. Muchas gracias. Bueno. Acá tenés acceso a las grúas. Tenés acceso a las grúas. Tenés las dos... Bueno, había tres, no sé si una es una que seguramente estará en servicio. Bueno, tenés acceso a las grúas, las dos grúas. Bueno, ahora yo después te paso por teléfono, te paso todos los precios. Dale. Y bueno, tenés acá... Epa, epa. Tenés acá los box, los box de coso, para arreglar. Sí. Hay cinco box, hay cinco box para arreglar. Así que... Tranqui. Bueno, después tenés... Es lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante lindo. Bueno, acá tenés... Mirá, veniste de este lado. Acá de este lado... Ah, acá están todos los materiales. Están todos los materiales, ves que están todos... Bueno, acá compras las piezas. Y... Y cómo se llama... Y con esas piezas podés agarrar y arreglar los autos, viste. Dale, perfecto. Eh... Eh... En la tablet, que te... Que... Te vas a encontrar dentro de los autos. Vas a poder acceder a un menú donde... Ahí vas a ver qué se le puede hacer el auto, qué no. Y bueno, todo el resto... Bueno, ya lo dejo, ya sé. Sí, lo dejo. Se maneja bastante bien con México, así que bueno, eso. Perfecto. Bueno, eh... Otra cosa, eh... Eh... Te voy a pedir, por favor, que... Los autos solamente los de nosotros. Los otros tres. Y dueño otra persona más que JJ, que un amigo mío. Sí. También. Eh... Que no estén acá. ¿Ven? Esos autos... Esos autos... El cuatriciclo. El cuatriciclo ese, si quieres sacarlo... Si quieres sacarlo con la grúa. Mirá la nube. Mirá la nube, que bucealo. Ah... Bueno, bueno. Eh... Deme... Dame un segundo... Dame un segundo que termino con él y ya sé cómo. Eh... Bueno, y eso. Se trata de que no... Que no haya ningún auto, viste, porque si no... Entonces, eh... Se queda feo con todos los autos. Claro. Se convierte en estacionamiento esto, si no es la idea. Claro, sí. Esos autos que están allá, eh... Eh... El dueño de... La concesionaria me pidió, por favor, si se los podía tener acá. Y bueno, ya seguramente en estos días ya se los van a llevar. Ah, bueno. Así que, bueno. Esos autos esos de colores allá que parecen recodir. Y bueno... Sí, sí. Se los van a llevar. Eh... Otra cinta... Eh... Bueno... Vení que te... Allá adentro tenés la ropa de trabajo. Ah, bueno, dale. Acá adentro te podés... También adentro tenés en el... Donde están los contratos tenés la ropa de trabajo. Si querés podés entrar y cambiarte y cosas. Y venir a trabajar. Dale, dale. Ahí me cambio y voy a laburar un rato. Buenísimo. Bueno, y vamos a... Vamos a dejar la mochila acá. Eh... Acá. Ahí está. Espero que no moleste. Y... Vamos... A trabajar un rato. Martín, ahí... Buenísimo. Miran que... Dejé la mochila... Dejé la mochila allá adentro. Espero que no te moleste. No... ¿Cómo? ¿Me va a molestar si sos el gerente? ¿Cómo me va a molestar? Ah, no sé. Pasa que como soy nuevo, no sé. Me siento raro, pero bueno. Dale, no te preocupes. Ahí está el uruguayo sacando todo lo que no sirve de acá. Así que... Imagínate. Mirá, ve cómo se pone loco. Se pone loco. Cuando ve algo que no le gusta, mirá. ¿Pero dónde lo dejó? Lo dejó allá en el medio de la noche o algo. Pero después viene. No sé, hombre. Lo que pasa es que no le gusta... O sea, él tiene la misma mentalidad... Esa es de que... No le gustan los autos acá. Los saca a la mierda. Dale, buenísimo. Voy a pintar la grúa. Cheque... Mmm... No sé. La pintó, bro. No sé. La pintó eran pintorescas a la grúa. No sé, pero horrible el color que le pusieron. Sí. Después por ahí me gustaría personalizarlo un poco más. Así que... Dale, dale. Ahora si querés alguna, pintala. No hay ningún problema. Dale, dale. Dale, dale. Eh, escúchame. Ahora voy a hacer unos trámites y vuelvo, eh. Buenísimo, Martín. Dale. Yo me quedo a cargo acá un rato y después... Voy a... Con el tito guayo quedate a cargo. Dale, buenísimo. Después voy a... A buscar, a ver si puedo encontrar algún lugar donde dormir, qué sé yo, viste. Y bueno, nada. Cualquier cosa estamos en contacto. Sí, yo también. Sí, dale, dale, dale. Buenísimo. Y bueno, y bienvenido. Y me pone muy contento verte. Ya, buenísimo. Pásame tu número, así lo agendo. Dale. Ahí ya te paso. Perfecto. Ahí te mando un mensaje, a ver si te llega. Dale, dale. Voy a... Voy a terminar de hacer los trámites que tengo en casa. Eh... Bueno, bienvenido otra vez y... Y... Bueno, vamos. Vos a saber que... Todo va a salir bien acá. Obrate que no solamente le tenemos que poner onda. Ahí me llegó tu mensaje. Perfecto. Eh... Eh... Solamente hay que ponerle onda y... Nada más tener un poco de existencia. Claro. Eh... El muchacho... El muchacho ese... Es buena persona, así que... Es un poco medio raro, viste, viste. Pero bueno. Raro el sentido de que... Eh... Es labura. Pero labura, loco. Labura, labura. Vale, dale. Mientras labure... Es lo importante. No, no, no. Es amigo mío, es un montón. Por eso te digo, eh. Tenerle un poquito de paciencia. No, eso es lo único que te pido. Buenísimo. Mira, la personalizó más o menos como la quería personalizar yo, así que... ¿Viste? Estamos... Ya está. Son armas gemelas. Estamos conectados. Sí, sí, sí. Buenísimo. Dale. Voy a terminar haciendo unos trámites. Cualquier cosa, si necesitas... La... Para ir a algún lado la... La camioneta, usa la 3D. Dale, perfecto, Martín. Gracias, eh. Nos vemos. Dale, si te negan... Si no te negan a usar la camioneta, usa una grúa. Acordate. No hay ningún problema. Perfecto, dale. Perfecto, Martín. Dale, uruguayo. Te cansé de caer. Te cansé de caer. Hola. Escuchame... Me olvidé de darte algo... Tejo. Escuchame, toma la radio. Porque así podés comunicarte con nosotros. Me doy la... ¿Te la paso? Dale, dale. Pasame, pasame. Buenísimo. Ahí ya la atendemos, señor. Serviste la radio. Y ahora cualquier cosa estamos... Con la radio. Con el músculo de griega. Activa la radio y... Y... Y podés hablar. Dale. Perfecto. Listo, nos vemos. Nos vemos. ¿Qué tal? Sí, dígame. Eh... Buenas tardes. Quería ver nomás Google, la concha. ¿Qué cosa? Quería ver... Quería ver cómo trabajaban nomás. Disculpe, la molestia. Ah, no. Está bien, está bien. Pero... Como que no... No es posible eso. ¿Sabes? No quiero ser mala onda ni nada. Pero bueno. No... No se puede quedar a mirar cómo uno trabaja. ¿Me explico? Ah, bueno, bueno. No pasa nada. Disculpe. No, por favor. Cualicosa si querés laburar te postulás y hacemos pruebas y nada. Pero... Así venir a ver... No, no. Aparte no queda bien, viste. Por ahí después se llena de gente y nada. Queremos tener todo en orden. No, claro, claro. Sí, entiendo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Cómo es tu nombre? Eh... David, me puedes decir. Perfecto, David. Un gusto. Cualicosa... Ya sabes. Dale, dale, dale. Muchas gracias. No, de nada. Tenga buenas tardes. Igual. Ratiamos el espacio porque si no te quedas acá afuera con una droga, señor. No respeto. Ah, bueno. Me dijo que quería venir a ver. ¿Cómo va a venir a ver acá? ¿Qué se piensa? ¿Que es un zoológico o qué? ¿Qué? Sí, más o menos, viste. Bueno. Vamos a esperar acá. A ver si viene alguien. De paso acá hay un cajero. Voy a meter algo de plata para no tener todo encima. ¿Cómo que no? Ah, tengo que ir al banco para ingresar. Ah, ahí dice. Que boludo. Para ingresar. Vení a meter. Dale, dale. Vamos un toque al banco, así ingreso un poco de plata. Disculpa. Listo, Guru. Muchas gracias, eh. Soy de disconómicos. Voy a poner un poco de ojo a los oídos. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hoy hicimos varias cositas y se vienen muchas cosas buenas más. Así que no te pierdas los próximos videos de la historia de Alejo Rossi. Va a estar muy bueno. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.